La sol y panera, los niveles de pureta, la violísima pena, hay sus besos, con su puta que me invita, que se me van sin besa, y de vueltas sin la calma. Prisionera, de tu amor y la corrada, de sus besos y caricia, que se quedan en el alma. El interconecta, la sol y panera, el interconecta, los niveles de pureta, el interconecta, la sol y panera, el interconecta, el sueño de mi primavera, con su puta y con su puta que me invita, que se me van sin besa, y de vueltas sin la calma. Prisionera, de tu amor y la corrada, de sus besos y caricia, que se quedan en el alma. Prisionera, de tu amor. ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!